En este video les voy a mostrar el jardín de invierno. Este es el keo, la linea del keo, el brócoli, el brócoli, el brócoli. El brócoli, el brócoli. ¿Qué es el brócoli? Este es el coliflor, es el revés. Estos no nacieron muchos. Hay lechugas. Lechuga. Este es el repollo. 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 El jardín de invierno El jardín de invierno El jardín de invierno